¿Qué es el trato convenio con Plaza Sol? La renovación se pidió un monto, se ha fijado una cantidad y se cobra por los 10 años siguientes. Eso es lo que está publicado. En ese tiempo fue algo de 1.200 dólares mensuales por 10 años, que salió algo de 150.000 dólares. Y se hizo un incremento anual, que a partir de los próximos 10 años el monto era de 1.500, ya de 1.500 y pico. ¿Se está cumpliendo? No, o sea, ese es pago adelantado. Ahora, ¿qué pasa? Eso fue en octubre del 2010. O sea, en octubre del 2020 vencen los 10 años que ya pagaron. Pero, ¿qué dice el contrato? El contrato dice que seis meses antes a su vencimiento se empieza la negociación para los próximos 10 años. Entonces, incluso deja abierta la posibilidad que nosotros como municipio podemos pedir la reversión de la calle. Si es que no hay tramo según una negociación concreta, un acuerdo. Entonces, eso está abierto. Entonces, estando de por medio el centro comercial, yo no creo que ellos quieran devolver la calle, porque está en pleno uso el centro comercial. Entonces, aquí es donde tenemos que negociar el monto que está especificado de los 1.518, creo que es, dólares mensuales para los próximos 10 años. Entonces, eso equivaldría a, en soles es calculado más o menos, no sé, no me acuerdo, pero es algo más de 600.000 soles que entrarían a las arcas municipales. Antes del 4 de abril estamos hablando ya, porque el contrato dice seis meses antes a su vencimiento. Estamos hablando del 6 de abril, o 4 o 6 de abril, 6 de abril. Entonces, por eso les dejo abierta la posibilidad para que el alcalde, los funcionarios, negocien con este tema, ¿no? ¿Hace un mes y medio, aproximadamente? Por eso, tienes el tiempo necesario para que puedan negociar. Ahora, esa inyección de dinero sería muy importante para las arcas de la municipalidad, ¿no? Claro, eso es algo que no está en el presupuesto, algo que va a ingresar su ingreso extra. Entonces, por eso también hago el planteamiento siguiente, como habiendo de por medio un problema que tenemos con los jubilados, un problema social. Entonces, una parte de ahí que se destine para amortizar la deuda de algunos de ellos, no se va a poder, de repente, con todo, de repente, 4 o 5 podemos cancelarle. Ya también es otro negocio que puedes hacer con ellos, darles a cuenta y pagarles después, no sé, ya es cuestión de buscar alguna solución, ¿no? Con una parte de ese dinero. Yo le he puesto como un promedio, 30%, ¿no?